Faltan pocos días para el 21 de noviembre, no permitas que utilicen tu nombre para los negocios electorales, tampoco para satisfacer egos personales, ni mucho menos para lavarle la cara a una tira. Ese día no hay elecciones, ese día lo que hay es asignaciones, no importa el número de personas que ayudan a votar, siempre van a inflar los números porque al régimen le interesa tener los centros de votación full. Si todavía tienes dudas en acudir o no acudir, te pido, contribuyamos para salir del régimen y de los estafadores, dejando solo los centros de votación ese 21 de noviembre. Apretado abrazo para todos. ¡Gracias!